El telecomando de 16 centrales hidroeléctricas distribuidas en todo el país desde las oficinas centrales de Enel Generación en Santa Rosa 76 Santiago es una realidad. La solución está integrada en el sistema de control PGP Power Generation Portal, parte de la familia de sistemas de control Symphony Plus de ABB y de ABB Ability. La plataforma de soluciones digitales de ABB. Este recoge la información desde los Centros de Explotación Zonal CES y la entrega al Control Room Hydro, lo que permite una mejor coordinación del parque hidroeléctrico, facilitando también desde ahora la entrega de información al Coordinador Eléctrico Nacional con la reciente entrada en funcionamiento de la interconexión SICK-SYNC. ABB implementó una solución basada en sistemas computacionales para que Enel centralizara la operación de su central hidroeléctrica en estos sistemas computacionales. Estos sistemas son sistemas de control basados en nuestra tecnología PGP, Power Generation Portal, que es parte de la familia de Symphony Plus. Con esto opera sus 16 centrales hidroeléctricas desde acá, desde la sala de control hidroeléctrica, donde nos conectamos utilizando el protocolo IS-104, que es el protocolo que es para el telecomando, generalmente. El telecomando que ya lleva varios años en desarrollo, ya lo hemos terminado y tenemos las 16 centrales integradas, es beneficioso por cuanto toda la coordinación la hemos centralizado en un solo punto. El aprovechamiento, la optimización, la hacemos desde acá. Por lo tanto, es todo bueno desde ese punto de vista de trabajo con las centrales y nosotros acá. Al telecomandar las centrales, se pueden tomar decisiones de forma centralizada y homologar las prácticas operacionales. Se trata de las centrales Pehuenche, Curiyinque, Loma Alta, Los Molles, Rapel, Sausal, Sausalito, Cipreses, Isla, Ojos de Agua, Pangue, Antuco, Abanico, El Toro, Palmucho y Ralco, las que suman una capacidad instalada de 3.465 MW y 35 máquinas generadoras. Lo primero es tener una confianza con Enel, que venimos desde el año 2009 trabajando con ellos y confiaron en que nosotros podríamos llevar a cabo un proyecto de esta envergadura que es telecomandar 16 centrales a distancia, desde acá. Y con ellos fuimos trabajando en conjunto de poco a poco, paso a paso, definiendo todas las tecnologías y el proyecto para que se llevara a cabo. Este proyecto nace cuando por ley se exigió modernizar y llevar a un estándar adecuado toda la información que se le entregaba al CEDEC-SIC, por lo que Enel actualizó muchos de sus equipos. Y desde esa actualización a telecomandar las centrales había un solo paso. Iniciativas similares ya han sido desarrolladas por Enel en España e Italia y actualmente se están planificando para Colombia y Perú. En el caso de Chile, está la opción de ir incorporando más centrales y de diversas tecnologías a medida que surjan nuevos proyectos. Por décadas, ABB ha usado la detección remota, la comunicación, el monitoreo, el escalamiento y los sistemas de control para optimizar centrales de generación de energía. Esta habilidad conjunta de servicios, experiencia y productos es lo que la compañía llama ABB Ability y lo que la llevará a escribir el futuro digital junto a sus clientes y particularmente en Chile con los nuevos desafíos que plantea un mercado de generación más competitivo, el cual demanda energías renovables, eficiencia energética, generación distribuida y redes inteligentes.